Dale verga y que trae un armamento Que su gente lo respalda pa' las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no cierto Que se habla con los azules, no cierto Que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y si piensa que me apaña, eso no cierto El momento, el momento es ahora, no la hora de la hora Porque luego no le atora Se lo digo de cora como tu mirado La música del cártel de Santa Que representa un poco la idiosincrasia O un imaginario en el norte de México Donde las bandas, los cárteles Lamentablemente juegan un papel preponderante En ese país y que han vuelto a México En uno de los países más violentos del mundo Es el país donde matan mayor cantidad de periodistas Incluso más que en las zonas de guerra Eso es importante siempre tenerlo presente Y en algún momento que estuvimos trabajando Por ahí en los Estados Unidos mexicanos Me tocó conocer a un especialista sobre estos temas Que trabaja puntualmente el tema de los grupos de poder El narcotráfico, el crimen organizado La vinculación entre los cárteles y el gobierno Y este periodista que se llama Jesús Lemos Había llegado a investigar en su propia tierra, en Michoacán Las vinculaciones entre la policía local y uno de los cárteles Y había llegado y había avanzado tanto en sus investigaciones Que había, de alguna manera, desentramado una red de poder Donde ya no se sabe quién es quién Quiénes son los buenos, quiénes son los malos Si es que esto existe O cuáles son las fuerzas de seguridad Y cuál es la seguridad que dan los cárteles Por hacer esta investigación A Jesús Lemos, periodista Lo acusaron a él de ser el cabecilla de un grupo armado De ser parte y organizador de un cártel del narcotráfico Y lo pusieron en una cárcel, en un penal de máxima seguridad Durante varios años Donde conoció, ahí sí, por primera vez A muchos de los capos Por esos azares del destino Jesús Lemos Barajas pudo salir de la cárcel Se comprobó que él no había tenido ninguna relación con esas cosas Y que simplemente era un periodista Que había sabido investigar demasiado Y había evidenciado la realidad del estado de Michoacán Jesús Lemos Barajas, te saludo Soy Sebastián Salgado Desde la ciudad de Buenos Aires Un placer saber de ti A tus órdenes Hace muchos años Nos vimos por México, Jesús Y la actualidad De alguna manera Nos va llevando A tomar una dimensión De la realidad política En lo que fueron los diferentes gobiernos de México Vivimos un momento Y recordamos mucho Cuando el presidente Felipe Calderón Metió al ejército A cuidar lo que sería la seguridad interna Que dejó un tendal de más de 50.000 muertos Hacia el interior de México Como si el ejército fuera ese El rol que tenía Después vimos un gobierno Como el de Felipe Calderón Como el de Enrique Peña Nieto Perdón Donde los 43 estudiantes desaparecidos De Ayotzinapa Nos evidenciaron Que estas líneas Que diferencian A las fuerzas de seguridad Y los cárteles del narcotráfico No están Nunca del todo claras Pero en este momento Existe lo que en Estados Unidos Se llama como el Obama Gate Que es De alguna manera Algo que se desprende De una operación Conocida como Rápido y Furioso Que fue básicamente Como el gobierno De los Estados Unidos Ahora sabemos Con la anuencia El conocimiento Y la autorización Aparentemente Del gobierno De Felipe Calderón Dejaron introducir Armas de grueso calibre Incluyendo Misiles Dentro de México Para Ponerles una especie De seguidores Y rastrear A grupos del narcotráfico Que terminó En un desastre De mayores dimensiones De comprobarse esto En la campaña Del presidente Obama Ahora representada En la figura De Joe Biden Podría Llegar a Enfrentar ciertas Críticas muy fuertes Y por otro lado Felipe Calderón Debería Tener Cargos Penales En los Estados Unidos Mexicanos Contanos Cómo ves un poco Todo este Entramado Jesús Gracias por la posibilidad De saludarte Y hablar con tu Auditorio Pues Comentarte Básicamente Que el entramado Que se da En Estados Unidos Con el Con el Obamagate Pues de alguna forma Va a repercutir Mucho en México El año que entra También recuerda Son elecciones En México Y seguramente Va a impactar Va a ser que se posicione De alguna forma Este movimiento De izquierda moderada Que es el de Morena De antes Manuel López Obrador Y que básicamente Ha tenido como su bandera El ataque Concretamente A la administración Del presidente Felipe Calderón Son ataques Pues bien certeros O sea No es un ataque Infundado Porque sabemos Que Felipe Calderón Pues hizo Nada más No solamente Desprestigió La investidura Presidencial Sino que hizo Del poder Su negocio Particular Y prácticamente Lo puso Al servicio Del narcotráfico A través de García Luna Que hoy está Bueno A la espera De un juicio Allá en Estados Unidos Pero que Embona muy bien Dentro de toda Esta estructura De escándalos Porque Felipe Calderón Pues recordemos Fue El facilitador De ese operativo Rápido y furioso Que hizo la ATF De Estados Unidos Para meter Armas A Estados Unidos De manera Pues prácticamente Legal Subjecticamente Recordemos Jesús Para la audiencia Argentina La ATF Es la organización Dedicada Al control Del alcohol El tabaco Y las armas De fuego Si Pero que tiene Sus propios servicios De inteligencia Esta Esta organización La ATF De Estados Unidos Es la que Logra Meter Subjecticamente Pero de manera Formal y oficial Con la anuencia Del gobierno mexicano Y la anuencia Del gobierno De Barack Obama De introducción De armas Se habla Entre 2000 Y 2500 Armas De fuego De grueso Calibre Tú ya lo decías Bien Había incluso Misiles Guerra Aire Pero eso Mayormente Eran Armas De asalto Como AK-47 Rifle TR-15 Pistolas 9 milímetros Y sobre todo También De esos fusiles Barret Para romper blindajes Y bajar aeronaves Entonces Esa La intención De meter Ese tipo De armas Era para Como tú ya lo decías De rastrear La ubicación De los principales Jefes Del narco Principales jefes Que eso Es algo ficticio Porque perfectamente El gobierno De Felipe Calderón Sabía Donde estaban Los principales Jefes Del narco Porque justamente Su secretario De seguridad Pública Genaro García Luna Era el que Estaba haciendo Negocios Directamente con ellos Y no eran negocios Únicamente A partir de la administración Del 2006 Al 2011 Que fue el gobierno De Felipe Calderón Sino que venían Desde más atrás Por lo menos Desde diciembre Del 2000 Cuando Genaro García Luna Era titular De la agencia Federal de investigaciones Del entonces Procuraduría General De la República Desde entonces García Luna Tenía nexos Con los grupos De narcotráfico Y era precisamente Las fuerzas Del gobierno El ejército La marina A través De García Luna A través De la agencia Federal de investigaciones El que estaba Proporcionando Armamento Logística Y por supuesto Protección A los grupos Del narcotráfico Entonces Lo que viene A ser El operativo Rápido Y furioso Es únicamente A cerrar Ese ciclo De vicio Que había establecido Ya García Luna Con los jefes De los cárteles De las drogas Principalmente Con el cártel De Sinaloa Con el cártel De Juárez Que eran sus principales Aliados Por supuesto Los hermanos También del Cranleiva Que eran sus principales Aliados Y eso fue lo que Posibilitó El ingreso El ingreso De De esa cantidad De armas A tratar de ubicar A los jefes Del narcotráfico E insisto Gobierno federal De Felipe Calderón Siempre supo Donde estaba El gobierno Donde estaban Los jefes De las cúpulas Del narcotráfico Y Pero aún así Permitió la entrada De armas Tal vez En apoyo A estas mismas Organizaciones Se habla De un paralelismo O algunos analistas Lo están haciendo Con aquella famosa Operación Irán contra En la cual Los Estados Unidos Intentaba venderle Armas a Irán Para financiar A la contra Nicaragüense Que estaba Enfrentando Al sandinismo En Nicaragua ¿Vos ves Una triangulación De estas dimensiones Jesús? El paralelismo Está fundado O sea Realmente En el caso Irán contra Bueno Había Había de por medio La droga Que era la que Facilitaba La transacción De las armas Pero en el caso De Rápido Y Furioso La transacción Fue directamente Pues económica Fue dinero Fue numeraria Lo que hubo De por medio Pero si Hay un paralelismo Muy claro En ese sentido Que también Aquí Sebastián Si me lo Permites Debemos de recordar También Hay también Un paralelismo Muy 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 similar Con relación A la explotación Minera Las empresas Norteamericanas Justamente En ese periodo Entre el 2006 Al 2011 Es cuando se da El operativo De Rápido Y Furioso Para la introducción De armas Es cuando Las principales Empresas mineras De Estados Unidos Logran posicionarse En México Y logran Hacerse Precisamente De De los principales Yacimientos En México De oro Perdón De plata Perdón 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 Plomo Cobre De hierro Bases Por supuesto Para la Industria Armamentista Entonces También podría Por ahí Haber Una Una situación De cómo el gobierno Mexicano Entregó Los yacimientos De la materia Prima Para la Elaboración De armas A la industria Norteamericana Precisamente Para fortalecer Ese proceso De producción Y que siguiera El flujo De armas Jesús Ni siquiera Díaz Ordaz Fue enjuiciado Como presidente En México Que fue El autor De lo que se conoció En el 68 Como la masacre De Tlatelolco ¿Vos crees Que por primera vez Un presidente mexicano Podría ser Enjuiciado Si se prueba De que él Dio la autorización Para este operativo Que se conoce Como Rápido Y Furioso Los Unidos Va a terminar Enjuiciando Al presidente Al expresidente Felipe Calderón Y por dos razones Bien básicas Sebastián Yo pienso Que la primera Es porque Al presidente Donald Trump Pues le ayuda Políticamente Llevar a juicio A este presidente Que va de la mano Con el cinismo De Barack Obama Y que va a exponer De alguna forma Y que de hecho El exponer De alguna forma Ese tipo De colusión Y de favorecimiento Al primer organizado Pues le va a favorecer Políticamente Al presidente Donald Trump Por otro lado Yo pienso Que no No puede quedar Inmune Felipe Calderón A este tipo De señalamientos Porque recordemos Que está en puerta El juicio De Genaro García Luna Y en ese juicio Seguramente Genaro García Luna Tendrá que Que explicar Que exponer Ante el jurado Que lo va A observar Si es culpable O no Tendrá que exponer Cómo fue Que estuvo Del lado Del narcotráfico Durante No solamente Durante el gobierno De Felipe Calderón Que si es La cumbre Que si es El pico máximo De corrupción Pero que también Viene Desde 1989 Cuando García Luna Era coordinador Del CICEL El Centro de Inteligencia De Seguridad Mexicana Jesús Se hablaba mucho También Ahora que Hablas De García Luna Y su participación Con los servicios De inteligencia De la vinculación De él Con servicios De inteligencia Israelíes Que operan En México También Desde que estuvo Como coordinador Gracias al apoyo De la CIA Gracias al apoyo Concretamente De la CIA Y después Del FBI Y de la DEA Tuvo ese tipo De conexión Con servicios Con grupos De inteligencia De Israelí Y ellos Le permitieron Acopiarse Al propio García Luna De toda La tecnología Servir al Estado Mexicano Pero que él En algún momento No nada más La puso al servicio Del Estado Mexicano Sino que también La puso al servicio Del narcotráfico Y también la puso Al servicio De los Estados Unidos Y Estados Unidos En contraparte Le daba toneladas Y carretadas De dinero Por supuesto Eso está documentado Es un trabajo Que estoy preparando También Y que Por otro Dará Sobre eso Pero hay una relación Extrema Entre García Luna Y algunos grupos De inteligencia Israelí Y luego Estos grupos De inteligencia La mediación De García Luna Son los que Se convierten En asesores De seguridad De algunos grupos Del narcotráfico Principalmente Del cártel De Juárez Y del cártel De Sinaloa Entonces Si hay mucho Mucho de trasfondo En eso Y por supuesto Que en eso Todo tuvo que ver Y siempre tuvo Conocimiento El entonces Presidente Felipe Calderón Por eso Volviendo a tu pregunta Yo no tengo La menor duda De que Felipe Calderón Va a terminar Siendo Juzgado En Estados Unidos Jesús Empezaba yo Esta entrevista Diciendo que México Es el país Más peligroso Para ejercer El periodismo Y por eso La mayor Cantidad De periodistas Asesinados En el mundo Se dan Justamente En este país Contanos un poco Cómo fue tu historia Que yo Di una Una pequeña introducción Y por qué Vos estuviste detenido En una cárcel De máxima seguridad Bueno Como Lo señalas En México No es No es nuevo Que sea el país Más peligroso Para ejercer El periodismo Ha sido peligroso Desde el año 2000 Justamente Insisto Cuando Genaro García Luna Estuvo al frente Él fue el que Implantó prácticamente La escuela Para Limitar la libertad De expresión Entonces En esa Revuelta Hemos sido Muchos los periodistas Te comento Que desde el 2000 A la fecha Ha habido Por lo menos 18 periodistas Que han sido Encarcelados Algunos Durante algunas horas Algunos durante Algunos días O semanas Y como en mi caso Duré tres años Y cinco días En una cárcel federal De máxima seguridad Por el hecho De haber denunciado Las componendas De Felipe Calderón Con el cártel De la familia Michoacana Mi delito fue Haber señalado La hermana De Felipe Calderón Luisa María Calderón Hinojosa Que luego fue senadora También fue diputada Tenía relación directa Con el cártel De los caballeros Templarios Concretamente Con Fernando Gómez Martínez Y es una versión Que yo saco Hacia principios Del 2008 Y esta versión Luego la confirmaría Hacia el 2010 El propio Fernando Gómez Martínez La tuta Cuando lo reconoce Reconoce esa relación En un video Que está público Por ahí en el YouTube Eso es lo que a mí Me hace Ir a la cárcel Termino Después de haber señalado En un periódico Local en Michoacán De las relaciones De narcotráfico De Felipe Calderón Termino siendo yo El señalado De narcotráfico Claro Secuestran Secuestran Me llevan a la cárcel Después de estar Desaparecido Durante 72 horas Me llevan a la prisión De Puente Grande Y ahí se me acusa De ser el jefe De la familia Michoacana Y eso es lo que Me mantiene en prisión Durante 3 años Y 5 días ¿Pensaste en algún momento Que no ibas a poder Salir de ahí Nunca más Jesús? Pues en la prisión En la cárcel De Puente Grande Que es una cárcel De exterminio Y lo sigue siendo Por supuesto Donde Lo menos es la privación De las de alimentos De servicios médicos Y del sueño Por supuesto Es lo menos Pero ahí Todos los días La vida Es un hilo Y yo En muchas ocasiones Estaba seguro De que no iba A salir de prisión Afortunadamente De remontar Porque ni siquiera Hubo una Una prueba En firme Que me señalara Como responsable Del delito Que se me acusaba O como sospechoso Por lo menos Y finalmente Pude remontar Esa situación Nunca se presentó Una sola prueba Y terminé siendo Exonerado Después de tres años Me recuerda Un poco También Al caso Del montaje De Florence Cassette Que el propio Genaro García Luna Coordinó Con Televisa Para fingir Lo que era Una especie De captura En vivo Para los noticieros En el prime time De los noticieros De López Dóriga De Televisa Cuando en realidad Era un montaje Para la televisión Y después El juicio Obviamente Caducó Cuando se demostró Que eso Había sido Justamente Un montaje Esa es la historia De García Luna Siempre fue Show mediático Él siempre Se apasionó Por las cifras Por las estadísticas Por mostrar A la población Una falsa Perspectiva De cómo iba La famosa guerra Contra el narcotráfico Por eso es que Durante la administración De Felipe Calderón Es que se eleva La cantidad De presos Inocentes Por supuesto Hablamos De cerca De 76 mil presos Que fueron encarcelados En ese sexenio Y de esos 76 mil presos Caso El 80% Ha sido liberado A la fecha Nunca fueron encontrados Los responsables De los que se les acusaba Y solamente sirvió Para engordar Las estadísticas El caso De Florán Cacés Y la forma En que García Luna Se relacionó Pues no solamente Con Televisa Sino también Con TVC Que por cierto Hoy gran aliado Del presidente De la república López Obrador Pues hicieron Crear una falsa Imagen en México De que se iba ganando La guerra De la costa De inocentes En el caso De Florán Cacés Que bueno Finalmente no fue No fue absuelta Por su inocencia En el secuestro Sino porque Seguiraron Sus garantías Pues como ese caso Hay muchos shows mediáticos Que fueron exhibidos Señalados Tenemos el caso Por ejemplo La operación Limpieza También García Luna Y el gobierno Y el gobierno De Felipe Calderón Hablaba De la desarticulación De una red De espionaje Del cártel De los Beltrán Leiva Dentro de la TGR Pero que en realidad Fueron absueltos Todos son inocentes Tenemos Tenemos muchos casos Donde el general Ángeles de Aguajare Que también fue acusado De narcotráfico Y por supuesto Resultó inocente Porque era inocente Y así Otros casos Donde se aprovechó La alianza Maldita Entre los medios De comunicación Y el poder Para dar a conocer Una verdad Que quería dar a conocer El gobierno De Felipe Calderón Y de Genaro García Luna Porque finalmente Pues fue Un fracaso total Jesús ¿Ves alguna vinculación Vos Como para ir terminando Entre Los cárteles Del narcotráfico Y los grandes medios De comunicación Corporativos Como puede ser Específicamente El caso de Televisa En México Yo no veo Yo no veo Ninguna relación Entre cárteles Y medios De comunicación En México Lo que si veo Es esa relación En que podría ser Triangular Esa relación Entre cárteles De las drogas Con grandes empresas Como Que señalaba al principio Con empresas mineras Por ejemplo Y esas empresas mineras Están muy afianzadas Con grupos De poder económico En el país Y de ahí Pudiera Darse una relación No veo yo No veo yo Ninguna relación Estrecha Entre Televisoras Grandes medios Impresos O de información Con grupos De narcotráfico Solo veo Que puede haber Una triangulación Jesús Por último Bueno Sabemos La vulnerabilidad De los periodistas En México Ha mejorado Esto De alguna manera Durante el gobierno De Andrés Manuel López Obrador En este año Que lleva de gobierno En relación Al gobierno De Peña Nieto Y de Felipe Calderón Porque Solamente Lo que va De esta administración De Enrique Peña Nieto Ya son ocho Los periodistas asesinados Perdón De López Obrador López Obrador Sí De López Obrador Ya van ocho periodistas Asesinados Y solamente En este año Pues ya van siete Entonces No hay No hay ninguna Ninguna Mejora En cuanto a las condiciones De crecer la libertad De expresión En nuestro país Y aquí nada más Para completar un poquito Sebastián Si me permites Sí Nada más recordarte Las investigaciones Que he hecho Y hablando Del operativo Rápido y Furioso Pues hablamos Que en once Ejecuciones De periodistas La Procuraduría General de la República Ha ubicado armas Justamente De las que Entraron Y fueron registradas Por el operativo Rápido y Furioso Y creo que Esa es una responsabilidad Que también debe De responder El gobierno De Estados Unidos La muerte De periodistas Porque con sus armas También están matando A los periodistas Te hablo de once periodistas Del dos mil Diecisiete A la fecha Que fueron asesinados Con armas Del operativo Rápido y Furioso Y el gobierno mexicano No ha hecho Ningún posicionamiento Sobre esto Acaso se ha mencionado En las averiguaciones O en las carpetas De investigación Pero no Se ve la posibilidad De que exista Una Un reclamo De responsabilidad Del gobierno Del gobierno norteamericano Bueno Jesús Realmente Impactante Toda la información Que nos estás Compartiendo Si alguien Desde Argentina Te quiere seguir En redes sociales A ver cuáles Han sido Tus libros Para informarse Mejor De la situación De los cárteles De los grupos Del crimen Organizado En México ¿Cómo puedes Seguirte? Facebook Estoy como Jesús Lemos Barajas Y en Twitter Estoy como Arroba Lemos Barajas Ahí me encuentran Y ahí estoy Constantemente Manejando Toda la información Estamos Ahí promocionando Los textos Que he escrito Sobre Todos tienen que ver Con el sistema Carcelario O con las redes De narcotráfico Y las redes De poder económico En el país Y de corrupción Y ahí estamos A sus órdenes Y eso va bien Jesús Te agradezco Muchísimo Por esta comunicación Esperemos Seguir en Comunicación Y poder Seguir compartiendo Esta información Que tus investigaciones Nos están brindando Hasta aquí En la ciudad de Buenos Aires Y en toda la República Argentina Un abrazo muy grande Gracias Era Jesús Lemos Barajas Periodista Mexicano